Estamos convocando a entregarle al comandante Daniel a más tardar planes actualizados de todas las instituciones que debemos participar en el primer momento. El MINSA, aparte, por supuesto, de la Coordinación Nacional desde la Presidencia de la República, el FINAPRED, los organismos de la Defensa Civil, Ejército de Nicaragua, Bomberos, Mingob, Policía Nacional, la Secretaría de la Costa Caribe, todos los organismos que vamos a participar, presidencia, decíamos, desde la presidencia coordinados por nuestro comandante Daniel, en cada momento, cada etapa, en el primer momento de atención y en la respuesta. Tenemos convocatoria a organismos internacionales que están en nuestro país para explicar en qué consiste y cómo lo estamos ya conociendo y definiendo a esas alturas, a las mañanas a las diez de la mañana, reunidos para exponer, INETER, SINAPRED, el canciller, compañero Denis Moncada, el compañero Iván Acosta, el comandante Lumberto Campbell, todos a la comunidad internacional que está residiendo en nuestro país los momentos, el evento y los momentos, o los eventos y los momentos, porque con este tipo de fenómenos podemos esperar que dé la vuelta, que se extinga, que vaya para arriba, que vaya para abajo, ya tenemos amplia experiencia y lo que corresponde, como decíamos, es estar activados, vigilantes, aplicando esa experiencia, ese conocimiento y las nuevas prácticas que hemos venido incorporando, sobre todo en la movilización de las familias a lugares seguros que tienen que estar también establecidos y funcionando.